Recuerdo que en los años 70 había películas, películas en hindi. No vi la mayoría de ellas, pero la gente solía decirme que había algunos actores que se conocían como especialistas en violaciones. Mira, hay violencia en la sociedad, no tienes que esconderla. Pero, ¿la estás glorificando o lo estás mostrando de una manera que la gente diga, esta no es la manera? ¿Qué piensas de darle tanto espacio en el arte y el entretenimiento? ¿O es perturbador saber que las series de televisión como esta son muy famosas y populares en la generación de ahora? Sí, entiendo correctamente la pregunta. Estás preguntando, ¿por qué algo que muestra tanta violencia y sexualidad, por qué es popular, por qué lo dejamos que suceda? ¿Esa es la pregunta? Sí, o si debe ser permitida en... ¿O está bien que esté ahí? Sí, mira, los peligros de esto, incluso abordar esta cuestión es... Sí, se aborda esta pregunta. Inmediatamente algunas personas piensan que sus propias ideas de lo que está bien y lo que está mal pueden ser impuestas a otras personas, lo cual no funcionará. En una sociedad libre no funcionará. Al mismo tiempo, es... la violencia, violencia extrema en las películas y formas muy asquerosas de... Usualmente la sexualidad significa, generalmente una mujer está siendo tratada de una manera no necesariamente agradable. Recuerdo que en los años 70 había películas, películas en hindi. No vi la mayoría de ellas, pero la gente solía decirme que había algunos actores que se conocen como especialistas en violaciones. Así que en cada película tenía que haber una violación. Se convirtió casi en un estándar durante algún tiempo. Así que todas esas personas que vieron esas películas cuando eran niños, porque no había un certificado de adulto para eso, cualquiera podía ir y verlo, pensaron que esa es la forma de tratar a una mujer. Ahora cuando la violación ocurre en la calle, ¿por qué te sorprendes? pregunto. Nosotros lo hemos cultivado. Dicho esto, un cine puede ser una empresa comercial, pero tiene un profundo impacto en una sociedad como esta. Mira, en otros países, la gente ve la película, se va a casa, se olvida de ella. Aquí no es así. Incluso las elegimos. Porque un cine no es un cine. El cine es más que la realidad en este país. Así que cuando es así, creo que debería llevarse a cabo de forma más responsable. ¿Qué es lo que estamos tratando de crear? Si tratas de controlarlo por fuera, se volverá feo. Si la gente usa casi cualquier cosa o todo para ganar dinero a costa de la sociedad, eso es definitivamente feo. Así que no sé qué es esta serie de televisión porque nunca tengo tiempo de mirar en ese lado. Sea lo que sea, no sé en qué contexto. Mira, hay violencia en la sociedad, no tienes que esconderla, puedes mostrarla. Hay sexualidad en la sociedad, no tienes que esconderla, puedes mostrarla. Pero, ¿lo estás glorificando? ¿O lo estás mostrando de tal manera que la gente diga, esta no es la manera? Mostraste la violación porque ha ocurrido. Cuando la gente lo vea, deben decir, esta no es la manera. Si piensan, wow, esta es la manera, entonces, ¿qué tipo de sociedad estás creando? Así que, muchas veces esto me ha llegado en varias formas diferentes, este tipo de pregunta. Creo que la gente se esconde detrás del arte, lo siento si digo algo equivocado. La gente se esconde detrás del término arte. Si es arte, no debería ser tan comercial. Estás haciendo comercio y lo estás llamando arte. Puede que haya algo de arte involucrado en ello, lo apreciamos. Pero, hubo un tiempo cuando éramos niños, había películas de arte y había películas comerciales. Ahora no hay tal cosa, las películas comerciales son arte. Así que las películas comerciales se hacen esencialmente para hacer dinero. Alguien está invirtiendo para hacer dinero, no hay nada malo con el comercio, porque no hay nada malo con el comercio. El comercio de la nación tiene que desarrollarse en todos los niveles. Así que el entretenimiento también es comercio, está bien. Si es comercio, entonces debe ser controlado, debe haber una adecuada. Para cada comercio hay una cierta cantidad de control, ¿no es así, en una sociedad? En esta sociedad, sin embargo, hoy en día todo el mundo, al menos un gran porcentaje de la población, está bebiendo. Todavía nos aferramos a eso. Que no se puede hacer publicidad del alcohol. Mostrarán una botella de alcohol y dirán CDs y música. ¿Sí o no? Agua con gas. Agua con gas, está bien, pero el CD y la música, ¿cómo es eso? No lo sé. De todos modos, estoy diciendo que cuando vemos que va a influir a la sociedad en gran medida, hay controles. Así que, si algo va a impactar en la sociedad, debe haber algún tipo de control. Es mejor que el autocontrol se autoimponga, en lugar de que lo imponga una agencia gubernamental, porque entonces se convertirá en algo muy feo, será alguien que no sabe nada al respecto. No se trata de decidir lo que la gente debe ver y lo que no debe ver. Se trata de, ¿a dónde queremos llevar a la sociedad? Ahora mismo, más de, no sé nada de esta serie de televisión. Estoy hablando continuamente de todos los, que son estos, videojuegos. Un niño de cinco años disfruta disparando a la gente. Es lo único que juega. Le gusta disparar a la gente, disparar a la gente, disparar a la gente. En la pantalla. Es bastante bueno porque no se derrama sangre en ninguna parte. Está bien, allí se derrama, pero está bien. Ahora, cuando cumpla 18 años, ¿no quiere llevarlo un poco a la realidad? ¿Hola? En Estados Unidos se están produciendo estos tiroteos en las escuelas. La gente cree que es un fenómeno estadounidense. No, no, no. Si hubiera armas en las casas de los indios, sucedería. ¿Hola? ¿Crees que no sucederá? En América, en cada hogar, hay más de una arma, ¿de acuerdo? En casi todos los hogares, hay más de un arma, como mínimo. Hay por lo menos una escopeta y una pistola, seguro. Y tenemos pistolas de juguete. No, eso estoy diciendo armas de fuego, reales. Así que hay acceso. Así que solo está sucediendo en América. Pero si hubiera armas en los hogares indios, incluso aquí los niños se dispararían entre sí, con seguridad. Cuando la emoción se enciende, quieres disparar, ¿no es así? Así que a partir de la edad de 4 o 5, si estás practicando cómo disparar a la gente, cuando tengas 16, 17, 18, ¿no quieres hacerlo de verdad? ¿No quieres ver sangre de verdad? No veo qué es lo que está mal. Si estás cultivando a tus hijos para que hagan esto en la pantalla continuamente, ¿cuál es el problema para ti si se vuelve real? O si su amigo se pone realista y le dispara a tu hijo, ¿cuál es el problema? Te estoy preguntando. Porque debes entender que ciertas acciones tienen ciertas consecuencias. Esto debe ser manejado responsablemente por la gente que está creando esas cosas. Si traes leyes para todo, entonces la sociedad se vuelve fea. El gobierno no puede manejar estas cosas. La gente debe manejar estas cosas. Entonces, si alguien hace algo así, la gente no debería ir a verlo. Pero no, todos quieren ir a ver. Así que en algún punto lo disfrutan. ¿No es así? Hoy en día, si ves cualquiera de las películas de Hollywood, no es como antes. Antes también había disparos. Pero ahora llega, la bala entra y los cerebros salpican. Y hay una repetición. De nuevo viene en cámara lenta y salpica por todas partes. La gente lo está disfrutando. Una vez que disfrutas de estas cosas, entonces la violencia es inevitable en la calle. Es solo cuestión de graduación. ¿No es así? Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos crear? Todas esas personas que influyen en la sociedad a lo grande, ya sean artistas, políticos, gentes de los medios, líderes espirituales, líderes religiosos, quienquiera que tenga influencia sobre la gente, debe mirarse a sí mismo y ver cuál es la consecuencia de nuestras acciones. Esta responsabilidad debe ocurrir.